Hoy lunes 10 de diciembre, el Evangelio según San Lucas nos relata en plena preparación para recibir a Jesús, a nuestro Salvador. Esta anécdota de su vida en la que unos hombres traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de Jesús. Bien se notaba que había una gran multitud y esto hacía muy difícil que pudiera verlo. Pero como no encontraron por dónde pasar ni por dónde hacer que Jesús tuviera en su presencia al paralítico, pues se subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron de la camilla y lo pusieron delante de Jesús. Bueno, la verdad es que qué buenos amigos, cuánto le amaban. Cuando él vio la fe de aquellos hombres dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Y nos sigue narrando este pasaje de la vida de Jesús, como los escribas y fariseos empezaron a murmurar y decir, pero cómo este individuo blasfema, cómo se atreve a perdonar los pecados, quién es este. Y Jesús, sabiendo lo que había en sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados? Dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu cabilla y vete a tu casa. En ese momento el paralítico se levantó de manera inmediata, en presencia de todos, tomó su camilla y se fue glorificando a Dios. Todos quedaron de la misma forma, glorificando a Dios y se quedaron atónitos porque se sentían al mismo tiempo llenos de temor, diciendo, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué es lo que hoy quisiera destacar para todos ustedes? Pues el buscar a Dios en la fe. Lo que hicieron los amigos del paralítico. La fe de sus amigos le valió al paralítico su curación y muy seguramente su salvación. Así que para acoger a Cristo y creer en Él, para buscar y hallar a Dios, es necesaria la fe. La fe es la convicción de las cosas que no se ven. No se funda sobre los datos sensibles o de alguna manera controlables por la criatura, sino sobre la palabra de Dios, sobre lo que Él en su amor ha revelado de sí y de sus misterios. A Dios, que revela, debe presentarse la aquella obediencia de fe por la que el hombre libremente se entrega todo a Dios, rindiendo al Dios revelante el pleno acatamiento de su entendimiento y voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación por el hecha. La fe no da la evidencia de las realidades divinas, pero nos da la certeza de las mismas fundada en la palabra de Dios, Dios amor. La fe nos dice que Jesús de Nazaret, tenido por sus compaisanos como el hijo de José, es el hijo de Dios, el Salvador prometido. Y cuanto más viva es la fe, tanto mayor es el amor con que el hombre recibe a Jesús, y tanto más profundamente acoge su persona de Dios hombre y su mensaje, cimentando sobre Él su propia vida. Jesús dijo, si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y en Él haremos morada. La fe nos da la certeza de esta sublime verdad, la cual sin embargo escapa al control de los sentidos y de la humana inteligencia. La fe nos dice que el misterio de la inhabitación de la Trinidad en el bautizado es una realidad infinitamente más verdadera que tantas otras verdades caducas, controlables por la ciencia humana. Y cuando una criatura está plenamente convencida de ella, se hace capaz de colocar esta divina realidad por encima de todas las realidades terrenas. Veamos precisamente a estos hijos de Dios soltando a su amigo desde el techo de la casa, haciendo lo indecible por ese encuentro entre el paralítico y el Señor, sabiendo que Jesús lo puede hacer, con la seguridad de que sólo presentárselo sería suficiente para que este paralítico recobrara sus piernas y las tuviera para poder caminar. No hay nada más grande que esto. Es preciso que quien se acerque a Dios crea. Así le pasó a estos amigos, que seguramente ya habían estado cerca de Jesús, y también al paralítico. En la medida que el hombre vive la fe, se acerca a Dios, se une a él y cree en su amor. Este es el acto más grande de nuestra fe. Dice Isabel de la Trinidad, Creer en el amor de Dios y creer de modo irremovible, aún en medio de las pruebas y de la oscuridad, un alma así no se preocupa de gustos ni de sentimientos. Le importa poco sentir o no sentir a Dios, recibir de él gozos o sufrimientos. Ella cree solamente en su amor, pero para llegar a esta fe indestructible, hay que ejercitarse en ella y hay que pedirla. Señor, acrecienta nuestra fe. La santidad a la que estamos llamadas en este tiempo es una santidad divina, porque es una santidad dada de lo alto, por permisión y don de Jesucristo, quien nos ha hecho partícipes de su voluntad si nosotros queremos asumirla. Para que entre el reino de su divina voluntad, debemos desterrar el reino de nuestra voluntad. Y hablo de reino, porque nosotros construimos nuestro propio reino. Y en este mundo, el príncipe que reina en este mundo, porque es la voluntad humana, es Satanás. De ahí que la santidad no está formada por un solo acto, sino por muchos actos unidos juntos. Un solo acto no tiene forma ni santidad ni perversidad, porque faltando la continuidad de los actos, faltan los colores y las vivas tintas de la santidad. Y faltando estos, no puede dar un peso y un valor justo ni de la santidad ni de la perversidad. Esto le dice Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sobre la santidad divina. Así que lo que hace refulgir y pone el sello a la santidad son los actos buenos continuados. No pensemos que por hacer un solo acto bueno, pues ya conquistamos la santidad divina. Tenemos que perseverar en estos actos continuados. Nadie puede decir que es rico porque posee una moneda, sino quien posee propiedades extensas, villas, palacios, etcétera, etcétera. Así que así es de la santidad. Y si la santidad tiene necesidad de tantos actos buenos, sacrificios, heroísmo, renuncias, mortificaciones, pero puede estar sujeta a vacíos, a intervalos, la santidad en el querer de Jesús, en su querer, no está sujeta a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno, que jamás, jamás se detiene, sino que siempre está obrante, siempre triunfante, que siempre ama y jamás se detiene. Así que la santidad, en mi querer, pone en el alma el sello del obrar de su Creador, cuál es su amor continuo, la conservación continua de todas las cosas por él creadas, jamás se cambia y es inmutable. Quien está sujeto a cambiarse pertenece a la tierra y no al cielo. El cambiarse es de la voluntad humana, no de la divina. Interrumpir el bien es de la criatura, no del Creador. Todo eso sería deshonroso a la santidad del vivir en mi querer, porque ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su Creador. Por eso, estemos atentos, muy atentos. Deja todos los derechos, dejemos todos los derechos a la voluntad suprema. Y Jesús le dice, y yo iré formando en ti la santidad del vivir en mi querer. ¿Qué actos tan grandes podríamos realizar si viviésemos en el querer de Dios? Y he unido la fe a la santidad porque no podemos separarlas. Sin fe no hay santidad. Sin santidad no hay fe. Y esto mismo lo vemos en Jesús. La forma de mostrar esa santidad es mostrar esa confianza absoluta en su Padre, por quien obra, por quien sirve, por quien ama, por quien hace milagros, por quien multiplica los panes. Él obró en todo, no su voluntad, siendo el mismo Dios, sino unido a la voluntad de Dios, de su Padre. Y esto mismo debemos hacer nosotros, como estos amigos que, unidos a la voluntad de Dios, sabiendo que estar cerca de Jesús les daría el milagro que su amigo necesitaba, hicieron todo lo indecible para que su amigo tuviera ese don. El don de Jesús que es la vida. El don de Jesús que es su querer divino y su voluntad divina. El don de Jesús para recibir tanto bien que le sirvió para cambiar por completo su vida, para transformarse y también para ser santo. Oh, Señor Jesucristo, yo creo en Ti, pero hazme creer de modo que te ame. Creer verdaderamente en Ti es amarte, no como creían los demonios, porque no amaban. Y por tanto, aunque creían, decían, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús, Hijo de Dios? Ah, que yo crea de modo que creyendo en Ti te ame, y no diga que tengo yo que ver contigo, sino más bien, Tú me has redimido y yo quiero ser Tuyo. Yo quiero estar siempre, siempre, siempre contigo. Gracias por haberme escuchado. Gracias. 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 Gracias.